La firma de esta acta constitutiva implica un gran esfuerzo de coordinación entre las instituciones públicas de salud para brindar acceso cada día más equitativo y homogéneo a los servicios médicos para todos los ciudadanos de Nuevo Laredo. Por eso agradezco de manera profunda a todos ustedes su esfuerzo y voluntad para que los acuerdos que llevemos a cabo en este comité se concreten, teniendo como resultado el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas y acciones que contribuyan a modificar los determinantes de la salud de la población.